Esta mañana la directora del Instituto de Economía Popular y Solidaria revisó la entrega del material textil a las mujeres asociadas a estos emprendimientos, a fin de que puedan confeccionar implementos de protección para los servidores de la salud. Gracias a las donaciones de algunas empresas desde la ciudad de Quito se pudo conseguir tela, elástico, para la confección de 15.000 mascarillas dentro de la provincia de Imbabura, 44.000 mascarillas en total dentro de la zona 1, esto abarca justamente Imbabura, Carches, Meralda y Sucumbío. Material que se encuentra previamente trabajado, únicamente toca seguir la confección. Hemos recibido ya la materia prima cortada y acá lo que vamos a hacer con nuestras organizaciones de la Economía Popular y Solidaria es ya la confección para la entrega de estas mascarillas al personal médico de los hospitales y distritos de salud. Se espera concluir luego de dos semanas y entregar a los centros de salud de la zona 1. Dentro de la semana que viene se pueda culminar la confección de mascarillas y como tal la próxima semana, o sea, ya estaríamos entregando a través de los distritos de salud, en este caso conjuntamente con el coordinador zonal o directores provinciales, la entrega de estas mascarillas para la distribución al personal médico. No obstante de estos implementos, las necesidades son mayores. Por eso el pedido por parte de la directora del IEPS a las grandes empresas a fin de que puedan donar material textil. Las empresas privadas puedan donar la materia prima en este caso. Entonces lo que estamos haciendo es conjuntamente la gestión con el Ministerio de Producción que más empresas, las personas que quieran donar este tipo de telas, pues para nosotros las organizaciones están presas a donar también su mano de obra para lo que es la confección de telencería hospitalaria, tanto mascarillas para el personal médico como para Fuerzas Armadas, como para Policía Nacional. La mano de obra la ponen las mujeres de la Red Textil de Inbabura, pertenecientes al Instituto de Economía Popular y Solidaria Zona 1. Estamos recibiendo la materia prima para la producción de 6.000 mascarillas. Quienes vamos a participar de la confección somos las asociaciones que pertenecemos a la Red Textil de Inbabura, de la Economía Popular y Solidaria. Nosotros somos de la asociación Un Camino a Seguir. Nosotros estamos aquí ayudando a la confección de lo que son las mascarillas de donación de parte de lo que es el Ministerio de Producción y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Nosotros vamos a hacer lo que es una confección con lo que son unas cinco organizaciones. Con imágenes del DIEPS para TVN Canal Germán y Cahuamán.